Vamos a escuchar. Han visto pues esta gran cantidad de personas que se encuentran esperando aún haciendo cola para hacer el simulacro electoral con miras a el próximo 28 de julio que será la elección presidencial. En virtud pues de esta afluencia que está en todos los centros electorales, todas las rectoras y los rectores por unanimidad, hemos acordado prorrogar esta jornada que teníamos previsto para las seis de la tarde hasta las siete de la noche del día de hoy. Será la prórroga en el día de hoy. Si existe, como lo más probable que vaya a ocurrir, que hay centros finalizadas esta prórroga que todavía tienen personas que quieren ejercer su derecho al simulacro, se prorrogará en ese centro electoral. Se lo vamos a hacer saber pues a través de los medios de comunicación. Nuevamente queremos felicitar a todo el pueblo de Venezuela que ha hecho hasta este momento una jornada cívica extraordinaria, dando ejemplo nuevamente de profundización de la democracia. Entonces queremos decirle al pueblo que hay prórroga hasta las siete de la noche de este día domingo. Si usted aún está en su casa y quiere ejercer su derecho al simulacro, lo puede hacer perfectamente hasta las siete de la noche del día de hoy. Dios bendiga pues a todo el pueblo de Venezuela y nos sentimos desde aquí, desde el Poder Electoral, nuevamente profundamente orgulloso de cada uno de ustedes venezolanos y venezolanas, que son los más importantes en este proceso electoral. Bendiciones para todos. Bien, acá vamos a escuchar la intervención del presidente del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso. Ha dicho, se extiende la jornada hasta las siete de la noche o hasta que haya electores en cola para este simulacro rumbo a las elecciones presidenciales que están previstas para el próximo 28 de julio. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.